También parece haber una alianza reptil con algunos otros grupos extraterrestres. Es sugerido que el sacrificio humano a los dioses en el mundo antiguo, particularmente de niños, era para el beneficio de reptiles que demandaban estos rituales. Un rasgo del cerebro reptil es el ritualismo. Estoy seguro que esto es cierto y será sumamente relevante en la parte última de este libro. Al momento de la muerte por sacrificio, una forma de adrenalina irrumpe a través del cuerpo y se acumula en la base del cerebro y es aparentemente más potente en los niños. Esto es lo que los reptiles y castas cruzadas quieren, se dice, y ciertamente se alimentan de sangre y carne humanas. Estos sacrificios antiguos eran literalmente a los dioses, los Anunnaki reptiles, y continúan hoy. El tema común de toda investigación respecto a los reptiles es que son sin emociones y sin sentimientos, y en el cuarto nivel dimensional se alimentan de la energía de emociones humanas vibracionales bajas, como miedo, culpa y agresión. Cuando emitimos tales emociones, su energía no puede ser vista en este mundo porque resuena a la frecuencia cuarta dimensional más baja y allí es absorbida por los reptiles. Cuanto más de estas emociones puedan ser estimuladas, más energía tienen los reptiles con que trabajar. Por lo tanto, tenemos el estímulo de guerras, genocidio humano, la masacre masiva de animales, las perversiones sexuales que crean energía negativa altamente cargada, y ritual de magia negra y sacrificio que tienen lugar a una escala que asombraría a aquellos que no han estudiado el tema. El programa de reproducción reptil parece haber producido un híbrido anunnaki humano, Avan, alrededor de 200.000 o 300.000 años atrás. Estoy seguro que otras razas extraterrestres también se han cruzado con la humanidad para producir la gloriosa variedad de pueblos de la Tierra. Pero aquí me estoy concentrando en el grupo reptil, debido a su deseo de controlar y manipular los asuntos humanos. Claramente, cuanto más lejos usted retrocede, más oscura se pone la historia, pero hay suficiente evidencia de respaldo y referencias cruzadas para presentar los temas de qué ocurrió. Cuanto más yo miro esto, más claro es para mí que lo que los reptiles hicieron en Marte, eso han hecho aquí. Se infiltraron en la población local a través del cruzamiento y se apoderaron del lugar. Me parece que ya había linajes reptilarios entre los marcianos cuando vinieron a la Tierra. Una de las ubicaciones principales para los anunnaki y los marcianos o los arios, particularmente durante y después del cataclismo de Venus de alrededor 4.800 años antes de Cristo, eran las montañas de Turquía, Irán y Kurdistán. Y fue desde aquí que ellos y sus híbridos reaparecieron cuando las aguas retrocedieron. Fueron ellos los que crearon las civilizaciones avanzadas, al instante, en las tierras bajas de Sumeria, Egipto, Babilonia y el Valle del Indo. Un centro especial para los anunnaki reptiles parecen haber sido los montes Cáucasos. Y esta es una área que aparecerá una y otra vez en esta historia. Siento que había un programa de reproducción principal en esta región, probablemente subterráneo, que produjo un muy grande número de cruzados híbridos reptil humano. Un área de investigación que es muy relevante a esta región es el número de personas con RH negativo, o sangre con factor resus negativo. A menudo, bebés resus negativos se vuelven de color azul inmediatamente después del parto. Este es el origen del término sangre azul, para los linajes reales y otros términos, como azul verdadero. Se especula que los linajes de azules podrían ser de descendencia marciana, y de donde quiera que los linajes marcianos vinieron antes de eso. Hay por lejos más personas blancas RH negativo que negros o asiáticos. Los genes de los dracoblancos albinos reales parecen haber sido usados para crear los linajes híbridos reales reptil humano, que han sido usados para gobernar el mundo desde tiempos antiguos. Estos eran los conocidos por los antiguos como los semidioses, que recibieron la tarea de intermediarios de controlar a la población y dirigir el mundo de acuerdo con el programa de sus amos reptiles. Lo que está claro es que mientras los alumnakis se cruzaron con muchas razas de la tierra, la raza blanca ha sido su vehículo principal para apoderarse del planeta, y los dracos de la realeza en la cumbre de su jerarquía son blancos albinos. Significativamente, cuando usted mira los relatos antiguos, muchas de sus creaciones híbridas tenían pelo rubio y ojos azules. Un cambio muy importante parece haber tenido lugar poco después de los trastornos de Venus, porque la cultura ubaid, 6000-5000 a.C., en lo que es ahora Irak, veneró a dioses que fueron retratados como lagartos humanoides, mientras los sumerios, 4000-5000 a.C., que vivieron en la misma área, retratan sus dioses como muy humanos. Este cambio y el programa de entrecruzado en la región del Cáucaso están fundamentalmente conectados, estoy seguro. La élite de la casta cruzada annunaki humana fue descrita por los sumerios y hay muchos otros relatos del entrecruzado de extraterrestres y humanos, o los dioses y las personas del cielo que se cruzaban con la humanidad. Esto es más famosamente notado en el Géresis donde dice Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. En ese entonces había gigantes, Nephilim, sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. De acuerdo a las traducciones de Secharia Sitchin, la palabra Nephilim se relaciona con aquellos que bajaron, mientras otros dicen que significa los caídos, o esos que han caído. La palabra famosos, de renombre en la Biblia en inglés. En ese pasaje en el Géresis es traducida de la palabra sumeria Shem. Esto ha sido traducido en la Biblia como relacionándose al hombre, como en hacer un nombre para usted mismo como un hombre de renombre. Sitchin dice que el significado verdadero de Shem es vehículo del cielo. Dice que viene de la raíz Su, que significa eso es un Mu, y un Mu era una nave voladora, dice. Así que hombres de renombre se convierte en hombres o personas de los vehículos del cielo. Fueron estos los que se cruzaron con mujeres humanas. Este pasaje en el Géresis sugeriría, habla de la cruza entre los extraterrestres e intraterrestres con humanos para producir los híbridos reptil-humanos. El término hijos de Dios viene de hecho del hebreo Ben-E-Ha-Elohim, que se traduce realmente como hijos de los dioses. Los vástagos tempranos de estos encuentros genéticos eran los gigantes de leyenda, y hay muchos registros del nacimiento de tales híbridos. Hay numerosos relatos en todo el mundo antiguo, en cada continente, de una raza gigante, y el Goliat bíblico bien podría haber sido símbolo de estas personas. Los americanos nativos tienen muchos relatos de personas de las estrellas, que bajan de los cielos para reproducirse con mujeres humanas. Y Alex Christopher dice que un común denominador en la abducción de humanos por reptiles en los Estados Unidos parece relacionarse con el linaje de la persona, particularmente esos que se remontan a americanos nativos o a indios antiguos. Los Hopis, usted recordará, hablan de originarse dentro de la tierra. El texto etíope Elkebra Magast, Nagas, eran dioses serpiente hindúes que cambiaban de forma. Tienen miles de años de antigüedad, y hace referencia al enorme tamaño de los bebés producidos de las uniones sexuales o genéticas de humanos y los dioses. Las hijas de Caín, con quienes los ángeles habían concebido, eran incapaces de parir sus hijos y murieron. Describe cómo algunos de estos bebés gigantes fueron entregados por peración cesárea. Habiendo abierto los vientres de sus madres, aparecieron por sus ombligos. En el texto hebreo antiguo, el libro de Noé, y su derivado, el libro de Enoch, un parto extraño es descrito de un niño no humano, que resulta ser Noé de la fama del diluvio. Referencias a esto también aparecen en los rollos del mar muerto. Los registros de la comunidad de los eseños en Palestina, hace dos mil años que incluían mucho material del libro de Enoch. El niño extraño a quien los textos describen es el hijo de Lamec. Se dice que es diferente de un ser humano y más como los hijos de los ángeles del cielo. El hijo de Lamec, Noé, es descrito como de piel blanca y de cabello rubio, con ojos que hacían que la casa entera brillara como el sol. Seres de cabello rubio y ojos azules con ojos como láser es una descripción para personas misteriosas o dioses que abarcan miles de años al día actual y aparece en culturas alrededor del mundo. Lamec pregunta a su esposa sobre el padre del niño. Mira, pensaba entonces dentro de mi corazón que la concepción era debida a los observadores y a los sagrados y al lefilim y mi corazón estaba preocupado dentro de mí debido a este niño. En el San Nemé, o el libro de los reyes, la historia legendaria de Irán, completada en el 1010 d.C. por el poeta árabe Firdusi, describe el parto de un bebé llamado Zal, el hijo de un rey llamado Sam. Otra vez, el rey está horrorizado por la apariencia espantosa de su hijo, que tiene un cuerpo muy grande, tan limpio como la plata, cabello tan blanco como el de un anciano y como la nieve, y una cara comparada con el sol. Sam llama a su hijo un niño demonio, un niño de los devas. Los observadores, the watchers, como los patriarcas del antiguo testamento, los iraníes parecían tener una aversión a niños nacidos con las características sumamente blancas. ¿Y quién se dice en sumamente blanco? No, ¿y quién se dice que es sumamente blanco? Blanco Albino. La jerarquía real de los Draco. Cuéntame. Chau. La jerarquía real de los Provinceâ iliado a su hijo de la hottesta potencial. Mari.